de un árbol, el Rope Zorro. ¿Ah, yo? Sí, pues. ¿No? No, no, sí. Sí, ya os pudo ser. Va con un amigo, me acordé de... del pelo de la señora. Entonces... Trae recuerdos, sí. Tuve chasco recuerdos. Cuando amigos, dice, un heladito, compadre, un heladito. Un pie, un helado, se ponen a conversar y de repente, en el helado, un pelo, güey. Se me anda, venga, esta güey esquerosa, pues, güey. ¡Garzón! ¿Qué tiene, Garzón? Y, güey, un pelo en el helado, güey. Ah, le dice, ¿es normal cuando me piden sabor a coco, güey?